Muy buenos días, gracias Jorge y Carla, qué gusto me da poder saludarlos a esta hora de la mañana y a todo el público en casa que nos acompaña, gracias por despertar con nosotros. Aquí en las noticias es momento de presentarle el avance del pronóstico del tiempo. Aquí en el centro de la ciudad la temperatura se mantiene muy fría, así que salga bien abrigado de casa. 8 grados en el centro de la ciudad, viento en calma, humedad en 94% y la presión hasta los 1028 milibares. Pero como amanece en el área metropolitana esta mañana, las temperaturas registrándose desde los 6 grados y esto es en el caso de Santa Catarina, los 6 grados también registrándose hasta San Nicolás. 7 grados en Escobedo, en San Bernabé, en Obispado, en Guadalupe, en La Estanzuela, en San Pedro, en Las Cumbres, en García, en Cadereyta. Los 8 grados esta mañana registrándose en Apodaca y hasta Juárez. Así amanece en el área metropolitana esta mañana. Para el día de hoy esperamos que la temperatura vaya subiendo, llegando hasta los 12 grados. No subirá mucho la temperatura para el día de hoy, se mantendrá fría para el día de hoy. Así que abríguese muy bien, salga con tiempo de casa, que el pavimento se encuentre resbaladizo en diferentes puntos del área metropolitana, ligera llovizna a esta hora de la mañana. 12 grados de máxima y el cielo mayormente nublado continuará el pronóstico de lluvias durante este día. Así iniciamos nuestro fin de semana. Próximos cinco días, ¿qué nos espera? Vaya planeando todas las actividades y es que el día de mañana, sábado, mismas condiciones. Es mayormente nublado y continúa este pronóstico de lluvias en 7 grados máximas, alcanzando los 14. El domingo medio nublado en 8, máximas alcanzando los 22. Lunes regresa el pronóstico de lluvias e incrementa la nubosidad en 8 grados, subiendo hasta los 14 de máxima. Martes y miércoles medio nublado con temperaturas de 7 a 11, máximas de 12 hasta los 21 grados centígrados. La salida del sol el día de hoy la esperamos a las 7 de la mañana con 23 minutos, la apuesta 5 con 59 y el total de luz 10 horas con 35 minutos. Hasta aquí un avance del pronóstico, regreso más adelante con más detalles. Quédese con nosotros, que tenga un excelente día. Muy buenos días, qué gusto me da poder saludarlos a esta hora de la mañana, 8 ya con 5 minutos, momento de presentarle condiciones actuales. Aquí en el centro de la ciudad con 8 grados, viento en calma y humedad en 94% la presión, registrándose hasta los 1,028 milívares. Pero cómo amanece el área metropolitana esta mañana, las temperaturas registrándose desde los 6 grados, es la temperatura más baja y más fría en Santa Catarina. Los 6 grados registrándose también en San Nicolás, 7 en Escobedo, en San Bernabé, en Obispado, en Guadalupe, en Estanzuelo, en San Pedro, en Las Cumbres y en García. 8 grados esta mañana hasta Podaca, Juárez y 7 grados en Cadereyta. Así amanece el área metropolitana esta mañana. Para el día de hoy esperamos que la temperatura suba no mucho, llegando hasta los 12 grados por la tarde del día de hoy. Viernes, el cielo mayormente nublado y continuará este pronóstico de precipitación. Estas lluvias se hacen presentes esta mañana en toda la ciudad, así que cuídese mucho, por favor, pavimento resbaladizo, abrigarse muy bien. Próximos cinco días, el día de mañana, mismas condiciones con lluvia en 7 grados máximas, alcanzando los 14. El domingo, medio nublado de noche, subiendo hasta los 22. Lunes, mayormente nublado y mismas condiciones con pronóstico de lluvias. Regresa a la ciudad con 8 grados máximas de 14 grados. Martes, miércoles, medio nublado en 7 a 11, máximas de 12 a 21 grados centígrados. Nuestra próxima fase lunar, luna nueva este próximo miércoles, primero de enero a las 5 con 14 minutos. Hasta aquí un avance, regreso más adelante. Muy buenos días. Muy buenos días, gracias Jorge y Carla, un placer saludarlos y al público en casa. A 8 de la mañana ya con 30 minutos, momento de presentarle la información del pronóstico del tiempo. Aquí en el centro de la ciudad la temperatura se mantiene muy fría en los 8 grados, así que abrigarse muy bien. Viento en calma, humedad de 94% y la presión hasta los 1028 milibares. Pero ¿cómo amanece el área metropolitana esta mañana? Las temperaturas registrándose desde los 6 grados, la temperatura más baja registrándose en Santa Catarina, los 6 también en San Nicolás, los 7 grados en Cadereyta, en Escovedo, en San Bernabé, en Obispado, en Guadalupe, en La Estanzuela, en San Pedro, en Las Cumbres y en García. Los 8 grados esta mañana registrándose hasta Podaca y hasta Juárez. Así amanece el área metropolitana esta mañana. Para el día de hoy esperamos que la temperatura no suba mucho, llegando hasta los 12 grados, esto por la tarde del día de hoy, viernes, así iniciamos nuestro fin de semana, así que disfrútelo. Un cielo mayormente nublado y el pronóstico de precipitación continúa, pavimento resbaladizo, todo el día estará nubladito, así que cuídese mucho, por favor, y abrigarse muy bien, que la temperatura se mantendrá muy fría para la tarde y noche del día de hoy. Próximos cinco días, ¿qué nos espera? Vaya planeando todas sus actividades. Y es que el día de mañana sábado, mismas condiciones, mayormente nublado con lluvias, 7 grados por la mañana máximas, alcanzando hasta los 14. Ya para el día domingo, medio nublado en 8 grados, subiendo hasta los 22. El lunes regresa el pronóstico de lluvias con incremento de nubosidad, temperaturas de 8 grados máximas, alcanzando los 14 grados. Martes, miércoles, medio nublado de 7 a 11, máximas de 12 a 21, ya como máxima imagen de satélite, observamos toda esta capa de nubosidad, provocando nublados y precipitaciones al noreste, en el occidente y en el centro del país. En el resto de la República y el lado de Texas, el día de hoy, como amanecen en Dallas, mucho frío a menos uno. Esta mañana con cielo medio nublado, alcanzando Dallas esta tarde hasta los 13 grados. Dos grados esta mañana en Saltillo, máximas de 7, en McAllen con lluvias en 10 grados máximas, alcanzando los 15 grados. En Acapulco, medio nublado, lluvias en Veracruz con 18, 19 grados en Cancún. Continúa este pronóstico de lluvias con cielo medio nublado. Para Chihuahua, con un grado esta mañana, máximas alcanzando hasta los 11, en Tijuana despejado. Mucho sol, pero temperaturas de 8 grados máximas, alcanzando hasta los 27 por la tarde. Hermosillo, soledad en 10, máximas de 20, en Mazatlán los 16, subiendo hasta los 27. 7 grados en Torreón con pronóstico de lluvias, al igual que para Laredo, en Houston, en San Antonio, con temperaturas de 8 a 9 grados esta mañana, de 11 a 13 como máximas. En el Distrito Federal con lluvias en 9 grados, lluvias en Tampico con 3 grados, medio nublado, lluvias en Mérida con pronóstico de precipitación en 19, máximas alcanzando los 30 esta tarde en Mérida. La salida del sol el día de hoy la tuvimos a las 7 de la mañana con 23 minutos. La puesta la esperamos a las 5 con 59 y nos dará un total de luz de 10 horas con 35 minutos de luz de día. Próxima fase lunar, una luna nueva que ya entra este próximo miércoles, primero de enero a las 5 con 14 minutos. Hasta aquí la información, regreso más adelante, quédese con nosotros, que tenga un estupendo día. Muy buenos días, gracias Jorge y Carla, que gusto me da poder saludarlos y al público en casa. 9 ya con 3 minutos, momento de presentarle las condiciones actuales aquí en el centro de la ciudad de Monterrey. La temperatura actual en 8 grados, muy baja la temperatura, mucho frío, así que abríguese muy bien antes de salir de casa. Esta pavimento resbaladizo y continúa la llovizna, la ligera llovizna en diferentes puntos del área metropolitana. Viento en calma, húmeda de 94% y presión hasta los 1030 milibares. Para el día de hoy esperamos que la temperatura no suba mucho, llegando hasta los 12 grados por la tarde del día de hoy. Así iniciamos nuestro fin de semana. El cielo se mantendrá mayormente nublado y continuará este pronóstico de precipitación. Así que abríguese muy bien y cuídese mucho, por favor. Próximos 5 días que nos esperan, mismas condiciones para el día de mañana sábado, llovizna solo por la mañana del sábado. Y a partir de la tarde comenzará a despejarse el cielo para que el domingo sea soleado o a medio nublado. Temperaturas de 7 a 8, máximas de 14 a 22 grados. El lunes regresa el pronóstico de lluvia, se incrementa la nubosidad en 8 grados máximas. Alcanzando el lunes los 14 grados, martes, miércoles, medio nublado en 7 a 11, como mínimas máximas de 12 a 21. Ya por la tarde próxima, fase lunar, una luna nueva que entra este próximo miércoles, primero de enero, a las 5 con 14 minutos. Hasta aquí un avance, regreso más adelante con más detalles. Quédese con nosotros, que tenga un excelente día. Muy buenos días, como siempre es un placer saludarlos a esta hora de la mañana, 9 ya con 31 minutos. Si se encuentra desayunando en esos momentos, que tenga un excelente provecho. Aquí en el centro de la ciudad, la temperatura se mantiene muy fría en los 8 grados hasta el momento. No subirá mucho la temperatura para el día de hoy, yo creo que se esperan los 12 grados. No subirá mucho, no habrá muchos cambios para el día de hoy. Por lo pronto, los 8 o 9 grados aquí en el centro de la ciudad, con viento en calma, humedad, el 94% y presión hasta los 1030 milibares. 12 grados para el día de hoy, con cielo mayormente nublado y continuará este pronóstico de precipitación para el día de hoy. Continúa para el día de hoy, ligera llovizna en diferentes puntos del área metropolitana. Así que cuídese mucho, salga con tiempo de casa y a ponerse el cinturón de seguridad a manejar con mucha precaución. Próximos cinco días, ¿qué nos esperan? Mismas condiciones, esto por la mañana, del día de mañana a sábado, mayormente nublado y con lluvia, solo por la mañana. Para la tarde-noche, se comienza a despejar el cielo, mayormente despejado, para que el día domingo sea soleado, a medio nublado, con temperaturas de 7 a 8, máximas de 14 a 22 para sábado y domingo. Ya para el lunes, regresa el pronóstico de lluvias, el cielo mayormente nublado, en 8 grados máximas, alcanzando los 14 martes, miércoles, medio nublado, con temperaturas de 7 a 11, máximas de 12 hasta los 21. Ya como máxima próxima fase lunar, esperamos una luna nueva que ya entra este próximo miércoles, primero de enero a las 5 con 14 minutos. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, por mi parte ha sido todo, nos vemos hasta el lunes, cuídese mucho y que tenga un estupendo fin.